¡Hola! ¡Hola! B1A4 ¡Sí! Ay, es que ahí no sale Creo que es algo así como If You, no, no, If You es Ay, los que estudian coreano Los que estudian coreano Los que estudian coreano ¿Qué dice ahí, Brandon? Xochitmalia Dice tu chica preferida Bueno, Lego Lego, chica, no Porque ya sale una mentira Ahí está Alay ¿Viste? Noto muy en las ojos que dije Ajá Yajima 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 Esa casa no es para nada coreana No ¿Dónde está mi Varo? Por ahí murió Ay, qué bello Yo tuve una sesión con Varo hace unos años Pero también Tú todavía tienes una sesión con Varo Cállese Ay, si ahora es pura Jackson Que le llamó el este amor Con que nardita Ay, qué lindo Me encantó ese voz Que Que se canta en ese año, ¿verdad? Ay Ahorita es el único protagonista Ay, se aparece a Kai ¿Dónde grabaron SMD? En una casa ¿En qué país? No sé ¿Verdad? ¿Verdad que da rabia cuando contestan así, Paola? Sí, es horrible Ellos se creen muy graciosos Y no lo son ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cállense! ¡Es el otro! Es el amante A lo mejor si es en Corea, pero... ¡Está en el cuello! ¡Qué viejo se ve! ¡Ahhh! ¡Qué lindo! El otro amante ¿Es la misma tipo? El amante es el amante Sí, es el mismo tipo Son diferentes etapas de su vida Con diferentes geos ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Concha, no? ¡Ahhh! ¡Eso es el mismo! ¡Eso es el mismo! ¡Ahhh! 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 ¿Pero qué está pasando aquí este triángulo amoroso? No me simpatiza ¡Qué triángulo! ¡Un triángulo! ¡Joder, es un pentágono! ¡Se pasó! ¡Oh my god! Ya va, el de lentes no es Sandhuul ¡No! ¡Es Inigo! ¡No! ¡Si Enyu no está usando los lentes ahorita! ¡Si no! ¡El de la playa! ¿No es Sandhuul? ¡No! 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 ¡Ah, no! ¡Pabé! ¡Ya sé cuál es Sandhuul! ¡Dios mío! ¡Se pegó con el Sienyu! ¡Que Sienyu! ¡Que Sienyu! ¡Que Sienyu! ¡Que Sienyu! ¡Se pasó! ¡Miri se fue! ¡Se cansó de tanto! ¡Se pasó! ¡Es que ¿Dónde estás? ¡Murió! ¡Ninguno de ellos! ¡Viste! ¡Se sentí plena! ¡Y se fue! ¡O es un ángel que vino a ver que se sentaba para cambiar su vida! ¡No! 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 ¡Teorías conspirativas! ¡No! ¡Ve que no está usando lentes! ¡A ver! ¡Yo creo que está usando lentes! ¡No es! ¡Yo creo que sí! ¡Es Sandhuul! ¡Oh! ¡No! ¡No el de pelito rojo! ¡Si hay uno! ¡Qué es esto que está pasando! ¡No tenía lentes! ¡Y después yo lo vi con lentes! ¡No! ¡Que ya entonces ese chido! ¡No sé! ¡No! ¡Ay! ¡No entendí nada! ¡¿Ya está?! ¡Todo fue una mentira! Que ella estaba con todos esos bichos y ninguno lo hacía sentir plena y se fue y los dejó a todos. ¡Se fue! ¡Y los abandonó! ¡Todo fue una mentira todo lo que vivió! ¡Ven! ¡Y Salay! ¡Ooooh! ¡Ay Salay! ¡Necesito estar sola! ¡Necesito estar sola! ¡Y se fue y los dejó! ¡Que tan difícil es de entender! ¿De entender? Bueno, pero es que yo lo consideraría teniendo a... Barba. Sí. Pero ella dijo, no, no puedo estar con todos a la vez. ¡Necesito tiempo! Y se fue. ¡No puedo ser tan zorra! ¡Exacto! Y se pasó. Se fue a un convento. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡No fue más bien que jugó con todo! ¡Exacto! ¡Es una mentira! No sé. No sé. Y se fue al bosque. Sí. Se fue al bosque. Vida nómada. ¿Mamá? Es una vida nómada. Sí. Ajá, bueno. Así de esto, mira yo en este país. ¡Qué bonito! Lo pensé en esto. Viviendo en el Ávila con un poco de gato. Un día viven en el Ávila, otro día viven en el Parque del Perjuado. Yo siento una paz interior, amor. Ustedes no van a sentir una paz exterior. Y que a mí por ser la... ¿Por ser ladrón? ¿Qué? Por ser... Por ser pobre no me van a robar. Se lo fue como la que el corazón ¿Por qué se hacía esto? No sé Para la cambia la risa que va a arreglar No Si va a tener la La ambulancia Bueno, ya Ya, ya, ya ¡Soy bonito el video! ¡Bye, baby! ¡Suscríbanse! ¡Me encantó! ¡Chau! ¡Me encanta V1A4! ¡Los amo! Aunque a veces los confunde un poquito Se pasa Bueno, chicas A veces siempre ¡Pagina en Facebook! ¡Chau! ¡Pagina en Facebook! ¡Chau! ¡Qué bueno! Me ponen a mi imagen de Ahora ando viviendo en el águila Con un poco de gato Y que estos zombies ambigos ahora ¡Miau, miau! 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 ¡Miau, miau!